Silvester Dangón Ya no me duele Farro Ay, dile que ya sanó mi corazón Que no me duele más su amor Que ya no lloro más por ella Más por ella Ay, dile que yo aprendí bien la lección Que no me entregó otra ilusión Si es pa' sufrir de esta manera De esta manera Que ya no piense en regresar Aunque no le guardo rencor Que ya pasó todo el dolor Por favor Solo el tiempo le dirá Sé que le quiso más que yo Que me hice fuerte con su adiós Y le deseo lo mejor Ay, ya no me duele más Ya te logro olvidar Y aunque te quise tanto tus recuerdos No me hace más Y ya no me duele más Ya no me duele Ya te logro olvidar Ya te logro olvidar Pero este problema no le voy a dar más mente Sigue tu vida más adelante Sigue tu vida más adelante Vivente Te deseo suerte Que ya no puse en regresar Que no le guardo rencor No vuelvas Que ya pasó todo el dolor Y ya no puse en regresar Y solo el tiempo le dirá Sé que le quiso más que yo Que me hice fuerte con su adiós Y le deseo lo mejor Ay, ya no me duele más Ya te logro olvidar Y aunque te quise tanto tu recuerdo me hace mal Ya no me duele más Ya no me duele Ya te logro olvidar Ya te logro olvidar No hay que morir de pena Si la vida sigue igual Ya Ay, yo Colombo y Puerto Rico Chicago Farmer Music Vallenato Ay, yo Rumba Silvestre Dengón El maestro del vallenato Barro From Miami Charo Torres Andrés Castro Sigue tu camino sin mi amor Todo cambiará a partir de hoy Ay, ya no me duele más Ya te logro olvidar Y aunque te quise tanto tu recuerdo me hace mal Ya no me duele más Ya no me duele Ya te logro olvidar Ya te logro olvidar Pa' que morir de pena si la vida sigue igual Ya no me duele más Ya no me duele Ya no me duele más Ya no me duele más Ya no me duele más Y aunque te quise tanto tu recuerdo me hace mal Ya no me duele más Ya no me duele más Ya te logro olvidar Ya te logro olvidar Pa' que morir de pena si la vida sigue igual Ya no me duele más Gracias.